Muy buenas a todos, como dicen que le va a subir a 202, y en este video se acerco nueva información sobre las negociaciones del guaraní para el ejército argentino. Gracias a una publicación del amigo brasilero Kayafa Master en el sitio infodefensa.com, se ha podido saber más sobre el avance de las negociaciones del ejército argentino y Brasil por el futuro blindado a ruedas. Esto fue gracias a las palabras de Humberto Marchionne Spinetti, presidente de IDB Latam, durante la Feria Parisina Defensa. Consultado sobre las negociaciones, expresó la capacidad de su planta en Córdoba, que en la actualidad produce componentes para el guaraní, para ensamblar los vehículos bajo la modalidad CKD, o producto para armar por pieza. Para el volumen previsto, en los requerimientos argentinos, la mejor configuración es el ensamble CKD, también porque algunos ítems importantes del guaraní ya se producen en Córdoba, y no tiene sentido duplicar las capacidades industriales. Una parte se fabricaría en Brasil, y la otra a nivel local, con una cantidad proyectada de aproximadamente 180 unidades en primera instancia, desconociéndose el número final. El guaraní es un vehículo que cumple las misiones de un vehículo de transporte de tropa 8x8, pero con menos de la mitad de su costo. Esto es debido a que la adquisición y mantenimiento de un guaraní es significativamente menor que la de un 8x8. El guaraní ha demostrado ser competitivo no solo en términos de rendimiento desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista económico, ya que la relación de coste entre un 8x8 y un 6x6 permite al cliente decidir si tener una flota más pequeña de 8x8 o un número mayor de vehículos en la opción 6x6. En diferentes versiones, dentro del mismo presupuesto de compra y mantenimiento disponible. Y bueno gente, este es el video de hoy, una nueva noticia que parece sumar un puntito más para este brindado, en cuya competencia, y como ya he declarado, está el NB1 chino y el striker de Estados Unidos. Este último, solo ofreciendo la opción de compra. Y si la idea es poder comprometer parte de la industria argentina para su fabricación, solo quedarían Brasil y China. Queda por ver si este último se juega con alguna nueva mejora a la ofrecida hasta hoy. Por último, quisiera agradecer a Nesto Segovia, Abel Díaz, Luis Luis y Ricardo222 por invitarme un café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!